Ya te estoy proponiendo un pastel de fideos y estopado con multiverduras. Realmente riquísimo y te lo cuento a vos, que te acabas de enganchar. Sí, vos que pasabas por ahí y dijiste, ¡Hola, continuos argentinos! Mirá, esto es muy simple. Si te quedaron fideos con estopado de carne, ¡fenómeno! Y si no, también hervís los fideos, salteás un poquito de carne y lo terminás con tomatito. Por otro lado, en una gran satén vas a poner cebolla, puerro, cebolla de verdeo. Vas a vaciar la heladera de todos los restitos de verdura que tenés, todo salteadito y después haces una salsa blanca, mezclás con los fideos y con los pedacitos de carne y a esa salsa blanca le pones cuatro huevos, le pones un poquito de pimentón, que queda realmente rico, queso y lo armás y lo pones así en una asadera, listo para mandarlo al horno. Don Nicolás Gutiérrez Pavón se está acercando. Deme un minutito nomás, mirá Nico, le estoy clavando así, queso cremoso. Ahí, 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 ponele, ponele, porque esto va a quedar derretido, rico, rico. Este me lo guardaste en la heladera porque lo voy a usar después, ¿eh? Lo voy a usar, y el ralladito también lo voy a usar ahora. Y unos tomatitos, tomatitos frescos, todo por arriba, el horno precalentado, por favor, si te gusta el perejil de pones, si te gusta el tomillo, si te regalaron una plantita de romero, bueno, sacale unas hojitas y météselo que queda bien, bien riquito. Y si no, el clásico oreganito. El orégano, sí, Juan Braceli, por Dios, qué rico, así. Esto entonces lo guardás, como te decía al principio, lo podés gratinar ahora mismo para consumirlo. Ya mismo, si no, lo guardás en la heladera. Y cuando a la tardecita, a la noche, vienen los indios a tu casa, vos los recibís con esto totalmente gratinado. Fíjate cómo queda terminado, espectacular. Queda una superficie crocante y adentro está todo mórbido, porque tiene la salsa blanca y tiene la pasta y tiene la verdura. Es muy nutritivo, es súper económico. Y si no lo haces, me ofendo, viejo. Porque es muy simple, muy simple. Realmente muy simple.